hola amigos de lateral box mi nombre es bolívar feijo y quería mandarles un gran saludo y que conozcan por medio de esta entrevista un poquito más de lo que significa mi bebé guau la revista y de este servidor el periodismo llegó desde muy temprano cuando tenía recién 10 años de edad recuerdo que siempre quería llevar a hacer una página una página dedicada a los niños con crucigramas con cuentos y le presenté recuerdo que a esa edad me aventuré y le presenté al dueño del periódico pero en ese tiempo no se pudo dar pero siempre estaba entusiasmado siempre consumía muchas revistas siempre leía muchas revistas de artistas de 16 años fue cuando volví volví con un proyecto ya más coherente ya un adolescente y comencé comencé a escribir desde ese momento en el diario de la ciudad y me entusiasmaba mucho recuerdo con mucha emoción que cada domingo se presentaba este esta columna se llamaba entre telones de y esperaba esperaba con muchas muchas ganas y muchas ansias que el domingo para leerlo y verlo plasmado en mi trabajo mi trabajo en este diario y como siempre estaba con mucha curiosidad comencé a estudiar comunicación social viajé a otra ciudad porque yo soy de la ciudad de machala y me erradiqué por por cinco años en la ciudad de Guayaquil para poder seguir mi sueño creo que uno siempre tiene para algo para lo que nació y el periodismo para mí es mi pasión mi vida y todo realmente es una de las carreras que más me apasiona que más amo y más respeto entonces así fue como como se dio un poquito de este de esta carrera de cómo comenzó esta carrera y luego ya a los 22 años vine a vivir aquí a miami ya luego cuando pude desarrollarme bien recuerdo que mi primera entrevista fue con con david isbal que una de mis mejores amigas era la la editora y jefa de tv y novelas ecuador y entonces estuve colaborando con ella para poderme abrir un poquito el campo y mi primera entrevista internacional fue con david isbal aunque les cuento que cuando yo estaba estudiando periodismo en ecuador también yo me colaba con mi carnet del diario en las conferencias de prensa allá en guayaquil estuve en la conferencia de prensa de talía de shakira siempre 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 buscando siempre buscando ese lado artístico entrevistar a los famosos conocerlos y me fueron dando a una historia motivadora creo que la vivo todos los días la vio todos los días porque me motiva mucho saber que se pueden lograr los sueños se pueden lograr los sueños con mucho esfuerzo de dedicación y respeto creo que los más importantes y la constancia la constancia lleva a cualquier persona a donde quiera y he entrevistado a muchísimas personalidades del espectáculo y cada vez que voy estoy ahí es como que no me lo puedo creer realmente es un sueño es un sueño y creo que dios me ha dado mucho más de lo que merecía y de lo que pensaba llegar uno siempre sueña recuerdo cuando estaba en ecuador escuchando la música de gloria stefan y viendo su long play en ese tiempo sus discos y yo soñaba soñaba algún día conocerla y realmente es un sueño loco en ese momento pero gracias a dios se pudo dar hace siete años vi la oportunidad que hacía falta que hacía falta aquí en miami una revista digital y que sea inmediato porque era el comienzo de este de esta era tecnológica esta era de la globalización de la información de la inmediatez de la información entonces vi una oportunidad y dije no puedo hacer una revista siempre soñaba con tener una revista digital y me fui preparando además de mis estudios de periodismo también fui aquí al college y estudié diseño gráfico porque siempre me fui pensando que yo quería una revista digital y eso es lo más importante uno tiene que prepararse tiene que ir sumando tiene que ir aprendiendo tiene que ir pensando en cómo lograrlo y cómo hacerlo cómo ser multifuncional porque eso es lo más importante en estos tiempos me gusta entrevistar saber llegar llegar a puntos que uno nunca conoce de los artistas más allá de simplemente el chisme y el verete de saber un poquito más de esa profundidad de ese de ese ser humano que está detrás del artista porque generalmente algunos toman posiciones y no quieren enseñar quiénes son realmente entonces siempre me ha gustado siempre ha sido mi propósito llegar y conocer un poquito más del artista de esa persona de esa persona que a veces no se muestra que es lo que te sigue inspirando a la hora de escoger para comer por donde te vas la ley es una mujer que deja huellas en los amores estamos viviendo en un cambio musical a meléndy le ha roto el corazón cuál es el gol más grande que todavía está por conquistar en donde la posarías travesuras más grandes que ha hecho aportada porque están los nombres de toda su familia y de sus nietos uno nunca para de tener proyectos diferentes vamos a esperar que la vida nos lleve a esta evolución de la comunicación y que no nos presente porque los proyectos vienen diarios y ya no simplemente uno hace periodismo para para cierto cierto círculo cierto cierto mercado sino que estamos viviendo una globalización de la comunicación y me encanta me encanta tener muchos amigos de todos lados muchas gracias por esta entrevista y siempre éxitos y no se olviden nunca de seguir sus sueños perseguirlos y lograr